Ya le comentaba Lucero al inicio de este noticiario sobre la temperatura que está pues un tanto calurosita. Vamos con más detalles con nuestro meteorólogo José Martín Cortés. A ver qué nos espera, qué nos depara este fin de semana. Viene más calorcito. Buenas noches, José Martín. Hola, Sergio. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Sí, tenemos más calor en gran parte del país. Esperamos este periodo caluroso después justo de bastante frío. Pues bueno, temperaturas bastante altas estarán presentes. Ustedes allá en el noreste del territorio no será la excepción. Esperen mañana sábado una condición de temperaturas entre los 25, 30 grados Celsius en promedio en gran parte de Coahuila, principalmente los municipios del centro y del sur. Todavía un poco más agradable en el norte, quizá por ahí de los 20, 25. Pero más caluroso se va a tornar este próximo domingo. Se va casi a generalizar estas temperaturas bastante altas entre los 25 hasta los 35 grados Celsius en buena parte del estado. Y justamente los municipios del centro y sur, pues donde podrían estar alcanzando estos 30, 35 grados. Ahí pueden ver en el mapa esos tonos rojos que justamente están indicando esta condición calurosa, Sergio. Entonces, hay que proteger el sol, hidratarse muy bien y como siempre se los pedimos y recomendamos cuidar de niños, adultos mayores de las mascotas justamente por esta situación. Si tienen que salir de sus hogares, pues no hay que olvidar para este caso una sombrilla, usar protector o bloqueador solar. Y reitero, estar muy bien hidratado. Por otro lado, este incremento de las temperaturas se deberá a viento fuerte que estará presente de dirección suroeste, especialmente en los municipios del noroeste, del occidente y parte del sur de Coahuila. Este viento puede estar alcanzando rachas por ahí del orden, al menos en el sur, incluyendo Saltillo. Entre los 50, 60 kilómetros por hora no queda descartado que incluso por momentos estas rachas puedan ser un poco mayores. Ahí pueden ver en este mapa la intensidad del viento y justamente hacia el norte, noroeste del estado, los municipios de Ocampo principalmente, pueden tener rachas de hasta 80 a 110 kilómetros por hora. Así que además de calor, posibles tolvaneras o es decir presencia de viento en el aire va a estar presente. Entonces, Sergio, a cuidarse. Bastante calor este fin de semana, viento fuerte y atentos. Ya estaremos actualizando. La próxima semana que se observa van a regresar los frentes fríos y descensos de temperatura, pero mientras tendremos calor. Muchísimas gracias, José Martín Cortés. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buena noche. Gracias.